El resultado histórico alcanzado por Cienfuegos en los Juegos Escolares de 2022, con un cuarto lugar nacional en la categoría escolar y un tercero en el medallero, con seis disciplinas en el primer lugar, con destaque para el remo, el polo acuático, el canotaje, la gimnasia artística, el atletismo y el voleibol, están avalados por la aplicación de la ciencia y los conocimientos académicos, como herramientas de capacitación para los entrenadores. A lo cual hizo referencia el presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación en el seminario preparatorio del curso 2022-2023. Los resultados de Cienfuegos, digamos, los Juegos Escolares no salieron de la nada. Hay mucha ciencia detrás de esos resultados. Pero yo digo, y es bueno que se reconozca, pero ya son historias. Porque nosotros sabemos que el territorio tiene un grupo de potencialidades, un grupo de deportes que representa muchísimo para el país. Nuestros profesionales de la cultura física y del deporte trabajan, se direccionan y laboran vinculadamente en el territorio con todos los profesionales a los que se les vinculan y se les desarrollan las actividades. También el titular del deporte antiguiano en el cónclave señaló su preocupación por la materialización de la entrega pedagógica post-COVID. Pensemos que una entrega pedagógica post-COVID no resulte traumática para ninguna de las familias. Los estudiantes que resulten baja del aire, reinsertarnos en el sistema nacional de educación es una responsabilidad que nos tome muy de cerca. En el seminario preparatorio del curso escolar 2022-2023, además se analizaron las proyecciones y estrategias del convenio de trabajo del INDE y el Ministerio de Educación. Tema de un próximo reporte desde Sin Fuego, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.